¿Qué es el organismo de la conformidad? Lenore es un organismo de evaluación de la conformidad que está compuesto por un organismo de certificación, laboratorios de ensayo, laboratorios de calibración y organismos de inspección. Lenore es una empresa 100% argentina, nacida en el año 1999 a partir de regulaciones que el Estado Nacional fue imponiendo a determinados productos que tenían que tener una certificación obligatoria. Tienen que ser seguros para el consumidor y además defender a una pequeña y mediana industria de competencias leales de productos de muy baja calidad provenientes del exterior, principalmente de Asia. ¿El papel fundamental que va a cumplir este laboratorio cuál es? El papel fundamental nosotros, a partir de que en Argentina se empezó a regular una serie de productos, se generó la capacidad de medir. Y esta capacidad de medir hace que la industria en general pueda valerse de soluciones técnicas para desarrollar nuevos productos y nuevos servicios en el país. Nosotros estamos acá en San Juan especialmente porque creemos que el futuro del desarrollo de la nación de Argentina está basado mucho en las economías regionales. Y aquí en San Juan es, por supuesto, la capital minera del país. Y como Lenor tiene también filiales en Chile y en Perú, creemos que tenemos una gran oportunidad de brindar servicios de ensayos y de inspecciones para la minería, no solamente de Argentina, de San Juan, sino de los países vecinos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!